La primera se va a bajar, ¿no? 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 ¡Fuerte, Manu, fuerte, Gaby, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Lento adelante, Pini! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos a las armas! ¡Vamos a las armas! ¡Epa! ¡Bien! ¡Estamos bien! ¡Más explosión, Toni! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Lino! ¡Arriba! ¡Vamos, Lino! ¡El piso a los restos! ¡Vamos, Pepa! ¡Los! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Flexión! ¡Ven abajo! ¡Ven abajo! ¡Vacala! ¡Vacala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Rafa, muy bien! ¡Bien Rafa, muy bien! ¡Bien Rafa, bien Tony, bien! ¡Muy bien, ministrao! ¡Muy bien Tony! ¡Bien Rafa, muy bien! ¡Bien pelado, bien Tony! ¡Bien Tony! ¡Bien pelado, ahí, protegido! ¡Bien pelado, dale! ¡Bien! ¡Vamos, carla! ¡Vimos! ¡Vimos! ¡Vamos, carla! ¡Vamos, bolas! ¡Vamos, perucho! ¡Vamos! ¡Árbitro! ¡Dos metros adelante se fue! ¡Lauki, los palos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ropi! ¡Vamos! ¡Es buena! ¡Buenísima! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Vamos! 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 ¡El gol, Max! ¡El gol! ¡Vamos! Cuídate ahí, Lautaro. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡Más rápido! ¡Fuerte, fuerte! ¡Nabies! ¡Bien, nabies! Atrás Atrás, pibio, atrás Bien, Mavi, bien Bien, Mavi Vamos, Matías, la presión es la pelota Vamos, vamos, en la buena Muy bien, muy bien Muy bien Buena, buena, buena Vamos, Mavi Vamos, Mavi ¡El Audi! ¡El Audi! ¡Aguanta, Stani, vamos! ¡Listo! ¡Una! ¡Vamos! ¡Mai, Mavi, Mavi, Mballos! ¡Cantino! ¡Mai, Mavi! ¡Mau, Nino! ¡Mai, Mai, M! ¡Mai, M! ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muchachos, con tu cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Maligo! ¡Maligo! ¡Mapis! 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 ¡Seguí! 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 ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Mirá! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos, 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 vamos Corre huesito Arriba Roca 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 Roca Arriba 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 Roca